Soy de California, del área de Sacramento y mis padres son de México y trabajaban en agricultura todas sus vidas hasta hoy. Y fui a Stanford, a la Universidad de Stanford y estudié ciencias políticas y ahí es donde aprendí del voto latino y la importancia del voto latino para ganar elecciones presidenciales y estatales. Y luego trabajé para Google y luego me vine para acá, trabajé en el Congreso y luego en la Casa Blanca y para las campañas de presidente. Y estoy bien contenta de estar aquí con People for the American Way para continuar el trabajo de asegurar que la comunidad latina me enseña su poder por el voto. Yo pienso que ser americano, ser de Estados Unidos, no tiene que decir que no tenemos otras culturas. Es un país que siempre ha tenido inmigrantes y por eso somos tan especial. Y por eso está tan poderoso el Estados Unidos porque tenemos mucha gente de diferentes lugares con sueños que quieren realizar. Yo crecí en un lugar de agricultura donde había personas que trabajaban en el FIL y siempre sentí que la gente mexicana, los latinos, los trataban diferente. Yo me acuerdo teniendo compañeros de la escuela diciendo que los inmigrantes, los mexicanos, los que trabajaban en el FIL eran como perros. Y eso es algo que era muy feo ver y era algo que yo desde pequeña yo sabía que yo quería crecer para combatir eso, ese odio que no tenía sentido. Porque como uno cuando es un niño sabes que el racismo no lo puedes entender. Y cuando creces como adulto también no puedes entender el racismo. Pero podemos pensar cómo podemos combatir eso. Estoy encargada de la política y de todo lo que tiene que ver con el voto latino por todo el país y especialmente enfocamos en los estados que pueden decidir esta elección. Hay muchas cosas que ha estado muy importante de lo que trabajo. Trabajamos en anuncios para educar la comunidad y hay dos eventos y ocasiones que estoy bien alegre que estuve en parte de eso. Tuvimos un evento en junio con Alicia Machado. En ese tiempo ella estaba en el proceso para hacerse ciudadana. Vi que ella había hablado en una entrevista de Hollywood de cómo le trataba a Donald Trump y cómo le decía a Miss Piggy, Miss Housekeeping. Eso es algo como muy abusivo como mujer y como latina. Y hablamos con ella y ella vino aquí desde Los Ángeles y fuimos a Virginia y hablar de la campaña que tuvimos por todo el país. Y lo que era importante es que Alicia Machado se hizo ciudadana para votar contra Donald Trump. Y nuestro mensaje es no solamente podemos tener miedo de él o querer pensar que él es un hombre asqueroso. Tenemos que hacer una acción y eso es registrar para votar, hacerse ciudadano. Ese era uno. Otro acaba de pasar, eso que tiene que ver con la niña dentro de mí. Trabajamos con una actriz que se llama Sarai González y ella salió en un video de música de Bomba Stereo que se llama Soy Yo. Y este video a mucha gente le gustó mucho porque le recordaban de cuando eran niños. Y como es, así como latina en Estados Unidos, a veces tenemos que tener un balance de las dos culturas y ella en su video había muchas personas que pudieran identificar con ella. Y pudimos hacer un video muy bonito donde ella está en su personaje del video de música de Soy Yo y sale con su familia para que vayan a votar. Y fue algo muy bonito para trabajar con eso y en hecho las personas que están en el video son mi familia en Los Ángeles. Ellos participaron en el video. Entonces ese mensaje de hay que hacer algo. Tenemos que combatir este otro, tenemos que hacer algo para parar esto. Se siente muy directo en ese video y ese es otro proyecto que me gustó mucho. El futuro de la comunidad latina es brillante en Estados Unidos. Ya hemos enseñado cómo contribuimos a este país. solamente va a crecer eso porque nuestro poder está creciendo cada año. Entonces es muy brillante el futuro de la comunidad latina. Es muy importante que nos educamos y nos involucramos en las actividades que puede llegar poder a nuestras familias. Gracias por ver el video.